Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Excelente inicio de semana, que tengan todos. Voy a esperar a que se conecten un momentito y bueno, pues vamos a hablar sobre algo muy interesante, que bueno, pues es un tema un tanto controversial, en este caso vamos a estar hablando de un enlaceado permanente. Y sobre todo, ¿no? Que va a ser de una manera práctica y sencilla de entender, para que pues tú en casita tomes anotaciones. Muy bien, Álvaro, ya se empezan a conectar, ya vamos 45 personas. Ah, perfecto, muchísimas gracias a esas personitas que se están conectando. Yuri Rojas dice, por fin. Muchas gracias, Yuri, muchas gracias. Te saluda Yuri desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Hola, saludos hasta Tuxtla. Rosa Hernández, buenos días, mis bendecido inicio de semana. Abrazo, Rosa, bendecido fin. Ah, inicio. Sonia, buenos días, saludos de Mexicali, excelente producto. Hola, Sonia, muchísimas gracias, saludos. Tere Rivera, buen día, bonito inicio de semana. Gracias, Tere, bonito, eh, bonito, bonito, bonita semana. Perdón, es que acá detrás de producción me estará haciendo reír. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Sí, estoy muy emocionada por volver a estar aquí nuevamente con ustedes. Es inicio de semana. Inicio. Perfecto. Ok, al marco. Eh, Giselle dice, excelente, Miss Carmen, buen día, Miss. Buenos días, Carmen. Leticia Ortiz, buenos días, estaba esperando la clase. Gracias, Leti. Joana Navarro, buenos días, pura vida, bendiciones. Gracias, igual bendiciones. Aron Ramírez, buenos días, hermosas. Ay, buenos días, Aron. Eli, buen día a todos de Toluca. Ay, buen día. Ya, perfecto. Pues bueno, chicos, pues el día de hoy vamos a compartirte un tema que, bueno, yo creo que es un poco controversial. Se va a tratar de esto de el alaseado permanente. Bien, a veces, esto ha venido a renovar, pues todo esto de la cosmética, estética, peluquería, pues ya sea por la necesidad de encontrar métodos prácticos a la hora de poder peinarte, ¿no? Bueno, esto es con la finalidad de dañar el cabello lo menos posible. El alaseado permanente es una herramienta súper indispensable que, de hecho, ya son de larga duración, muy bien, y esto apuesta a algo sumamente confiable. Bueno, pero bueno, antes de que tú sometas tu cabello a este proceso químico, es muy importante que tú conozcas con una gran exactitud qué es un alaseado permanente. Y así decidas si es la decisión ideal para ti, qué es lo que tu cabello está requiriendo. Así es, Ana, pues bueno, Lulú Rosas te dice hola, buenos días y bendiciones. Ay, gracias, Lulú, abrazos. Marilín te dice buenos días desde Matamoros, Tamaulipas. Buenos días, abrazos a Matamores. Angie García, buenos días, excelente semana. Angie, buenos días, excelente. Laurita Pincel, hola, mises de Xomara. Hola, ¿qué tal, Laurita? Clau Valderas, buenos días. Buenos días. Patricia, buenos días, mis saludos desde Yucatán, feliz inicio de semana. Gracias, saludos hasta Yucatán. Abejita dice saludos. Saludos, Abejita. Jenny Viridiana te dice buenos días. Buenos días. García Mau, buenos días, mis guapas, como siempre, excelente inicio de semana al gran equipo de Xomara. Ay, muchísimas gracias y excelente inicio de semana. Marilu Lara te dice gracias por la clase. Muchas gracias a ti por estar visualizándonos y pues nuevamente les agradezco, muchas gracias a todos aquellos que se están conectando. Ahora bien, pues vamos a hablar de lo que es el alaseado permanente. ¿Qué es un alaseado permanente? El alaseado permanente es un método profesional destilizado que modifica la estructura capilar, volviendo el cabello hacia una estructura sumamente lasea. Muy bien, eso es lo que es un permanente. En este caso, el alaseado, debemos también de saber dónde es que actúa nuestro producto. Tenemos que tener conocimiento en el cual dónde va a actuar nuestro producto. Muy bien, el cabello, en este caso, está compuesto, bien, de queratina y este se conforma de tres partes, cutícula, corteza y médula. Estas tres son muy importantes que las identifiques para que tú sepas dónde se va a llevar a cabo todo este proceso químico. Muy bien, la cutícula es la parte superior del cabello, la cual está conformado por capas de queratina. Muy bien, esta se conforma por ciertas formas peculiares que parecen como si fuesen escamas. Es por ende que siempre necesitamos de un agente químico para poder abrir esa estructura. Por ahí ingresan los pigmentos y después se ingresan y se depositan en la siguiente parte que es la corteza o córtex. El córtex, pues de igual manera, es una parte central del cabello, la cual ahí se llevan a cabo todos los procesos químicos que nosotros realizamos. Ahí es donde se lleva el cambio. De igual manera, ahí existen también los pigmentos naturales que nosotros poseemos en nuestro cabello. Es decir, que esta se encarga de darle color a todo el cabello y ahí se crea toda la modificación. Bien, y también tenemos otra parte que es la médula. La médula es una parte muy interna que pocas veces trabajamos en ella. ¿Por qué? Pues porque es muy interna, entonces de igual manera a veces hay cabellos que carecen de médula. La médula es encargada de generar soporte y estructura al cabello. Entonces, esas tres son súper, súper importantes de identificarlas porque tenemos que saber siempre dónde es que están actuando todos nuestros productos. Muy bien. Muy bien, Ana, pues bueno, muy interesante todo lo que nos estás platicando. Y aquí Lúpez Macías te dice, buenos días desde Monterrey, Nuevo León. Oh, buenos días hasta Monterrey. Isabel Romero, buen día desde Ciudad Juárez. Gracias, Isabel, buenos días. Eva te dice, buen día, gracias, hasta que por fin en line de tanto que deseaba ver. Porque hace unos meses, para ser exacto, hice un alaciado, pero creo que fui yo que falló. Algo por ahí no me quedó al 100%. Ok, y vamos a ir hablando poco a poco, paso a paso. En realidad esto es como paso a paso irnos metiendo a todos los beneficios, por qué se te frisea, porque tiene muchísimo que ver hasta las herramientas que tú estás utilizando. Entonces, en un momentito más vamos a proceder para que te quede en óptimas condiciones el cabello y sobre todo, pues un alaciado que sea de larga durabilidad. Yolis Gallegos te dice, buenos días. Buenos días, Yolis. Olivia te dice, hola, buenos días. Hola, buenos días, Oli. Toñita te dice, buenos días, saludos desde Jalapa, Veracruz. Yo quiero alaciarme el cabello, pero sería la primera vez que lo aplicaría y quiero usar, chamara y sospecho. Claro que sí, quédense conmigo, porque vamos a ir el paso a paso de todo este proceso, porque es un proceso que lleva muchísimos pasos. Entonces, siempre lo estamos recomendando para uso profesional. Pero, estoy segura que si te quedas a ver todo este like, vas a sacar todas tus dudas de por qué no me quedó la primera vez, en qué fallé. Entonces, son todos esos detallitos los que vamos a ir viendo poco a poco. Karina te dice, mis algo, un gusto verla y aprenderme. Saludos. Ah, muchísimas gracias. Abrazos y saludos. Ángeles, buenos días. Soy de Monterrey, saludos. Ah, saludos hasta Monterrey. Mayi, te saluda desde Tecama. Gracias, Magui. Mayi. Mayi. Y a Morelu, sí, hola misa, excelente inicio de semana. Ah, gracias, excelente fin de semana. Bueno, pues, estábamos platicando sobre los puentes de la corteza. Tenemos la segunda capa, que es la capa intermedia. Tenemos, en este caso, lo que es cutícula corteza y médula. Recuerden que en la corteza o córtex es aquella donde se llevan a cambio todos los procesos químicos. Muy bien. Y en este se encuentra la humelanina, que es, en este caso, es la encargada de la cual nos proporciona el color a nuestro cabello. Pero, en esa estructura también encontramos los puentes, puentes o enlaces, que en este caso son los puentes, los tipos de puentes, también es muy importante que lo conozcas, ¿vale? Y esos son cambios que podemos realizar en nuestro cabello, tanto temporales como permanentes. Y vas a aprender de qué manera se rompen este tipo de cadenas queratínicas. Bien, el primer puente vienen siendo los puentes, tipos de puentes, son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, estos puentes se le llama eso porque se rompen de una manera temporal. Que en este caso, se rompen con el agua. ¿Por qué con el agua? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la ducha, ya tengo mi cabello lacio, lo humecto un poco, con el agua, obviamente pierde su fuerza, o sea, pierde su forma. Ya cuando el cabello está súper seco, ¿qué es lo que sucede? Que mi cabello regresa a adoptar otra estructura. Y esto se deshace ya cuando yo finalmente quiero estilizarlo nuevamente. De ese modo, yo estoy rompiendo los puentes o cadenas en mi cabello de un modo temporal. Muy bien, entonces esto lo rompemos con el agua, con productos... Con productos, con productos, perdón, son temporales. De una manera temporal. Y después tenemos también los puentes salinos. Los puentes salinos, estos, se rompen con productos térmicos y herramientas. ¿Qué quiere decir? Sí, que por ejemplo, nosotros para romper este tipo de puentes, nosotros aplicamos termoprotectores en nuestro cabello. Está un poco húmedo nuestro cabello, aplicamos productos térmicos, bien, y de igual manera adoptan una forma. Es decir, ¿pero qué va a pasar al momento en que yo lave mi cabello? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo lave mi cabello, mi cabello va a tomar y va a adaptar otra vez su forma natural. Entonces, estos puentes salinos se rompen con productos térmicos. Y también tenemos los puentes de disulfuro. Los puentes de disulfuro, estos se rompen con procesos químicos. Bien, esto también es muy importante saber dónde, bien, dónde en este caso vamos nosotros a identificar los tipos de puentes. Si te das cuenta, en este caso, los de hidrógeno que se rompen con el agua, solamente es de una manera temporal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos humectar el cabello, pero cuando el cabello esté seco, va a adoptar su forma natural. Los productos salinos es cuando nosotros aplicamos un termoprotector, generas una onda y te queda la onda, pero también, de igual manera, es un proceso temporal. A diferencia de los disulfuro, que este es con procesos químicos. Que este es de una manera, actúan de una manera permanente. Ya viste la importancia que es de conocer un poquito de todo esto, de lo que es la estructura del cabello. En este caso, estos son muy, muy importantes. Así es, Alba, son muy importantes saber cómo se conforma el cabello y qué es lo que pasa cuando hacemos un balanceado permanente. Así es, sobre todo saber dónde se depositan este tipo de químicos, que no sabemos cómo actúan, pero es muy importante porque no sabemos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, porque no te quedó. Pero, entonces, esto deriva de toda la teoría básica. Muy bien. Te dice Ara Martínez, hola, buenos días, hermosa, Rosantana, excelente clase, me gusta. Saludos desde Chablon, Norte, Carolina. Saludos al equipo Xomara. Y saludos a Nayeluna. Ah, gracias. Saludos, Nayeluna. Gracias, Ara. Carmen, te dice buenos días desde Chiapas. Buenos días, saludos hasta Chiapas. Diana, saludos desde Mexicali. Saludos hasta Mexicali. Valeria dice que se va conectando. ¿Cuál es la clase de hoy? Ah, claro que sí, Vale, no te preocupes. Vamos casi en el comienzo. El día de hoy estamos compartiéndote cómo vas a poder realizar conociendo tu LISO 6. Que en este caso es una pregunta, que en este caso, bien, es algo básico, práctico para que tú lo realices en casa. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar directamente a la práctica ya que hay demasiadas cosas que te quiero compartir el día de hoy. Para que tú realices un alaseado permanente, es muy importante que tú realices un diagnóstico previo. Es decir, siempre tenemos que checar la calidad cosmética del cabello. En este caso, también sus cualidades. Es decir, checar siempre el tono cosmético. Yo no te recomiendo que utilices este producto cuando mi cabello ya está con decoloraciones u otro proceso muy agresivo. Yo no te recomiendo que apliques este producto. Este producto está diseñado para cabellos naturales y de alturas oscuras. Ok. En este caso, serían alturas hasta las 5. Puedes aplicar tú lo que es este producto. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Siempre es muy importante checar la calidad cosmética. Recuerda que entre más claro es el cabello, ¿qué es lo que sucede aquí? Está más deshidratado. Muy bien, eso es una cualidad. Entonces, este es un proceso sumamente, es un proceso muy alcalino que de igual manera puede sensibilizarnos la hebra capilar. Entonces, bueno, vamos a checar siempre lo que es la elasticidad. La elasticidad, en este caso, es la capacidad que tiene el cabello de estirarse y regresar de una manera natural. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo mi cabello y hago esto y el cabello se rompe, quiere decir de que carece de poca elasticidad. Y además, checar las características también es muy importante. Es cabello fino, delgado, grueso. Bien, la porosidad también interfiere muchísimo en esta parte. ¿Qué es la porosidad? Pues es la capacidad que tiene el cabello de absorber un líquido. ¿Vale? Entonces, entre más poroso está el cabello, pues en este caso tiene la capacidad de absorber un poquito más de agua. Bien, entonces, estas características son muy importantes. El diagnóstico siempre lo he dicho. Porque si tú no partes de un diagnóstico, es ahí donde empiezas a tener complicaciones. Bien, estamos viendo que estamos tratando con un producto que es alcalino porque nos está ayudando a modificar toda la estructura, bien, del cabello. Muy bien, entonces yo ya analizando toda esta situación, bien, voy a comenzar a realizar lo que es mi alaciado. Yo aquí te recomiendo siempre que siempre utilices, muy bien, que utilices, en este caso hagas tu prueba. Tu prueba, ¿por qué? Porque a veces no diagnosticamos bien o la vecina ya te dijo, es que me hice mechas hace como 5 años. Y tú como estilista tienes que pensar muchísimo en eso porque puedes realizar la prueba de mechón. Entonces ya analizaste la prueba de mechón. Y si el cabello es resistente para dicho proceso adelante, porque a veces nos mienten, dicen que no traen decoloraciones ni procesos químicos, entonces tú te confías, aplicas el producto y se colapsa todo el cabello. Entonces ahí sí te recomiendo que primero realices tu prueba de mechón, tu diagnóstico y tu prueba de mechón. Vale todo por seguridad. En dado caso que seas un experto visualmente, puedes aplicar el producto sin ningún problema. Bien, el siguiente paso, vamos paso por paso, así que toma tus anotaciones. El primer paso es lavar nuestro cabello con nuestro shampoo, que es nuestro shampoo de neutro, que este posee aminoácidos. Este nos va a llegar a retirar todo lo que tengamos adherido en el cabello como residuos de grasa, sílica, gel, spray, mousse. Este es muy importante que lo hagas dos veces, ¿por qué? Porque así te vas a asegurar de que tenemos el cabello y cuero cabelludo totalmente limpio. El siguiente paso también es uno de los más importantes, ¿por qué? Porque estamos tratando con productos que nos cambian y nos modifican la estructura capilar. En este caso voy a estar aplicando mi ampolleta, mi ampolleta que es, esta la puedo yo aplicar antes de cualquier proceso químico y en este caso, esta me va a ayudar a proteger la estructura de la fibra capilar. Entonces, esta me va a ayudar muchísimo, yo voy a aplicar, en este caso, mi ampolleta preo. Bien, esta toma la mulla en cuenta, ya que esta me está ayudando a proteger en todo el proceso mi cabello. Y de igual manera el shampoo, ya que contienen propiedades, agentes activos, que en este caso, pues es los aminoácidos desde el shampoo. Y en este caso, pues mi ampolleta que me está ayudando a proteger. Y recuerda que si tienes alguna duda, pues házmelo saber, ya sabes, estamos aquí para servirte, para ayudarte. Muy bien, Alba, te dice, reales de lo que es este maravilloso producto. Alba, aquí te hacen una pregunta, Lili González, dice, y si la persona se ha realizado rizado permanente, ¿se podrá hacer agnaciado? No te lo recomiendo, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo, porque recuerda que son productos que en este caso actúan sobre la cutícula, muy bien, y nos cambian y nos modifican una estructura. Por lo cual, no es que sean agresivos, pero si hay un proceso, un proceso alcalino. Y súmale otro alcalino, que es lo que va a pasar, va a llegar a sensibilizar la hebra capilar. Muy bien, Alba, aquí te dice, Yuri Rojas, me hizo una pregunta, aquí en mi estado se agota muy rápido el shampoo libre de sulfatos, ¿funciona la limpieza con otro shampoo de la línea? ¿Perdón? La pregunta es que en su estado se agota muy rápido el shampoo libre de sulfatos, ¿funciona la limpieza con otro shampoo de la línea? Depende, para mantenimiento, para mantenimiento puedes utilizar inclusive el de TenMastu, que es un shampoo que contiene 12 beneficios, puedes interponerlo por ese de momento, o sea, no pasa absolutamente nada. Recuerda que todos nuestros productos están diseñados a productos de, bueno, contienen agentes naturales que nos ayudan muchísimo a hidratar el cabello. Que sobre todo, que cuando el cabello está deshidratado, pues necesitas un agente que te ayude a hidratar. Muy bien, te dice Loi Barragan, lindo día, muy buena explicación, gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, lindo día. Tasha, te dice, hola, buenos días. Buenos días. Anselmo Laura, buenos días. Buenos días, Anselmo. Ángel Cruz, Santana, saludos, mis desde Zaragoza, San Luis Potosí. Abrazos a toda la gente de San Luis Potosí, abrazos familia. Esther Arango, hola, mis salvas, saludos. Ah, hola, saludos. Bueno, pues les comentaba cómo íbamos a secar el cabello de una manera correcta. La manera de secar el cabello de una manera correcta solamente es direccionar bien todo, todo lo que es mi cabello y estarlo direccionando todo el tiempo hacia la parte, pues hacia donde vamos a direccionar el cabello. Eso es muy importante porque muchas veces hacemos esto, se genera demasiado frizz y lo que quiero yo es proporcionar y comenzar a darle un, en este caso que se vea más estético todo lo que yo estoy haciendo. Entonces yo te recomiendo que comiences a secar de este modo y que sea todo de una manera ascendente direccionando mi cabello hacia la parte baja. Ya que tengo yo mi cabello 100% seco, ahí vamos a comenzar a aplicar nuestra crema. Nuestra primer crema es esta, bien, que viene numerada, vienen dos cremas en mi empaque, voy a estar utilizando esta que es la número 1, que en este caso nos proporciona diversos beneficios. Te voy a ir platicando uno a uno. Voy a vaciar un poquito de crema en un bowl, aquí es muy importante que tú te lleves tu diagnóstico porque aquí vamos a ver, a saber cuál, qué cantidad de crema tú vas a llevar. Si es un frasco, si son dos frascos, depende la cantidad de masa, que bueno la masa es la cantidad que determina la cabellera de cada persona. Entonces yo ahí puedo saber, referente a mis características, cuánto producto me voy a llevar. Normalmente este es para una cabellera mediana. Muy bien, Ana, aquí tenemos otra pregunta que te dice Sandra. Buenos días desde Coacalco, yo tengo el cabello decolorado al 100%, traigo un 10-22% y quisiera saber si el liso de shumara no afecta mi cabello debido al proceso que tiene. No, no te lo recomiendo, la verdad es que no, porque es una decoloración y una altura muy alta. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí tu cabello ya está sensibilizado. Entonces como hay un proceso, puedes sensibilizar la hebra y eso sería imperdonable. Yo no te lo recomiendo. La verdad es que esto se confunde muchísimo con el Botox, con las cirugías capilares o con esto del alaseado. Yo en este caso, ¿sabes qué te recomendaría? Y búscalo también en nuestra sección de videos. Te recomiendo lo que es el Botox capila, que eso se te va a lucir increíble el cabello, te va a aportar propiedades y sobre todo te va a lucir increíble. Alba, aquí Yuri, Romas te dice, no pude escuchar la respuesta a mi pregunta sobre el shampoo, se cortó mi transmisión. Ah, claro que sí. Y la del shampoo sin sulfatos. La del shampoo sin sulfatos. Claro que sí, puedes suplirlo por lo que es el tratamiento Ten Más Tú, el shampoo, que de igual manera ese es suave y te aporta 12 beneficios, que estoy segura que te va a encantar también. Entonces, es de depuración suave y efectiva, entonces te va a ayudar muchísimo tanto a hidratar el cabello, porque es a base de aceite de argán. Bien, ahora Naya lo que yo voy a hacer es que voy a comenzar a aplicar mi producto. Aquí esto es muy importante que tomen nota, porque en este caso yo voy a tomar secciones, secciones que parten aproximadamente de medio centímetro. La verdad, entre más, entre más en este caso sea, bien, más delgada, podemos en este caso saturar más. La saturación es muy importante. Voy a respetar un centímetro de crecimiento y voy a aplicar mi producto, distribuyéndolo bien y tratando de saturar todo. Me refiero a saturar es que el cabello se vea súper humectado de lo que es mi producto. Bien, ahora, lo que voy a hacer, mi siguiente paso, mi siguiente paso es que voy a tomar un peine de cola. ¿Por qué un peine de cola? Porque tiene los dientes tan cerrados que eso me va a permitir que mi cabello quede tenso, que quede tenso en todo momento. Te preguntarás por qué no hablase antes o por qué no coloque acetatos. Esa es una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, bien, nos hacen muy constante, muy frecuentemente. Ya que entonces, ya que en esto, pues bueno, nuestra crema no requiere ese tipo de productos o de tratamientos. Ya que en esta ocasión, nuestro producto, nuestra crema es una crema muy densa que te proporciona esa pesadez al momento de aplicar. Entonces, puedes checar, puedes ver y todo el tiempo, en todo momento, yo voy a estar trenzando mi cabello hacia la parte que yo lo deseo. En este caso, viene siendo el declive. Bien, entonces, estoy tomando mi sección, ahora voy a tomar otra sección. Recuerda que esto es muy importante, seccionar para que obtengas un mejor control de cabello. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aplicamos en toda esta zona. Bien, recuerda, medio centímetro. Siempre, 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 cuando es un proceso que es muy fuerte, tú puedes aplicar, en este caso, siempre tienes que respetar tu centímetro de crecimiento. Recuerda que es muy importante estar trenzando mi cabello en todo momento, bien, en todo momento, para que vaya adoptando esa forma. Normalmente, este es un producto que actúa súper rápido, de manera casi inmediata, pero, ¿qué crees? Que tiene grandes beneficios. ¿A qué me refiero con grandes beneficios? Los beneficios, pues, es que tiene argán, quinoa, aminoácidos y queratina. Qué bueno que nuestros productos, de igual manera, cumplen todo lo que te prometen. Muy bien, Alba, te dice, Mar y Sol, ¿se puede cortar el cabello después del alaciado? Claro. Saludos desde El Salvador. Saludos desde El Salvador. Muy bien, si puedes cortar tu cabello después del alaciado. Mira, muchas personas sí lo hacen, ¿vale? Yo lo que hago es que, me espero que sea dos semanas, porque en este caso, el producto sigue actuando durante dos días, 72, sigue actuando, bien, durante dos días, entonces yo te aconsejo que lo pueda realizar, pero a la semana aproximadamente. Muy bien. Mayi te dice, disculpe, Miss, tengo una clienta que quiere mechas y alaciado, ¿tendrá que hacer primero el alaciado con liso 6 y cuánto tiempo después le podría hacer las mechas? Mira, los dos son procesos que son súper, súper fuertes, esos tipos de procesos, mala decoloración y lo que es en este caso el alaciado permanente, pues, no, no, son sumamente agresivos, entonces yo no te aconsejo que hagas eso, por lo menos tienes que esperar hasta que salga el alaciado para poder realizar unas mechas. Y si tienes mechas, es muy importante que ya las puedas, si puedes realizarlas, puedes ir preparando tu cabello con mucho producto, pero no te garantizo, o sea, tienes que, todo esto depende del cabello. Muy bien, Ana. Nadia, buen día, maestra, ¿realizó planchado antes de aplicar la crema y hizo algún otro producto como protector? No, no aplicamos nada, 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 solamente apliqué mi crema, que solamente es mi crema, en este caso la alaciante, bien, la alaciante, no apliqué, no alacié antes, porque mi crema es muy densa y me genera esa rigidez que yo requiero y necesito en mi cabello. Brenda Chávez, buenos días, ¿se puede aplicar tinte después del alaciado y cuánto tiempo después? Yo te recomiendo que aproximadamente en un mes puedes aplicar tu tono, el tinte sí lo puedes aplicar, puede pasar aproximadamente un mes para que puedas hacerlo, recuerda que este es un proceso químico. ¿Por qué razón yo no lo aplico antes? ¿Por qué no aplico antes lo que es un tinte? Bien, no lo aplico por la sencilla razón, hablábamos de que esto, bien, se deposita en la corteza, ¿no? o córtex. Entonces, ahí es donde se llevan a cambio todos los procesos químicos y de igual manera, ahí es donde se concentra nuestro color. Entonces, imagínate, es un producto que es un poco alcalino, pues, ¿qué va a hacer? Que probablemente nos baje un poquito la tonalidad deseada. Dice Nancy, una pregunta, ¿qué tanto alisa un cabello que es un cabello chino natural? Gracias desde Tascar. Ok, rizos a rizos hay muchas variantes, ¿por qué? Porque tenemos el rizo suelto, tenemos el rizo apretado, tenemos el rizo afro. El resultado va a variar según, en este caso, el tipo de rizo, porque probablemente tengamos un rizo super afro y ¿qué es lo que va a suceder con este rizo super afro? Que solamente lo va a relajar o a lo mejor puede que te quede, pero puede que requiera de otra sesión. Entonces, depende qué rizo. Muy bien. Norma Esquivel, ¿qué tratamiento me recomiendas para el cabello muy procesado, casi que mal? Híjole, ahí sí te recomiendo algo super increíble, que en este caso es nuestro producto estrella, que ahorita vamos a hablar de los tratamientos que pueden utilizar, así que todavía no se desconecten, no hay mucho que platicar, solamente en un momentito y explicamos lo que son los tratamientos. Bien, entonces, bueno, miren, aquí sigo yo saturando perfectamente, sacando mis secciones delgadas, que en este caso, pues debe de haber una cierta saturación, en este caso. Muy bien, entonces voy a seguir aplicando aquí mi producto. Aplico mi producto. Recuerda, en todo momento estar cepillando. Y ahorita vamos a los tiempos de pose. Ustedes no se preocupen, aquí estamos, este, super contentas de estar aquí el día de hoy compartiendo contigo. Te dicen Los Ríos, hola a mí, saludos de Achalco, está super. Gracias, saludos Achalco. Anselmo, Laura, es verdad hacer una prueba de mechón, ya que una vez apliqué producto en una parte que estaba decolorado, y el cabello se empezó a sensibilizar, y desde esa vez, en un cabello decolorado, mejor no lo realizo. Así es, estos procesos no van para cabellos decolorados. Yo por lo que les puedo sugerir, y creo que hasta el más profesional le falla, que es en verdad, que realices siempre, siempre tus pruebas, tus pruebas, porque ellas te van a ayudar muchísimo a facilitar tu trabajo, te van a decir, ¿sabes qué? Vamos bien. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Lady Barber, saludos, Miss. Ay, saludos, Lady, hermosa. Daniela, hola, Miss, buenos días. Bueno, esos tratamientos son muy buenos, pero en un básico, un poco de crecimiento, en la semana que me teñí el cabello, todos los cuidados que se va a hacer para mantener el color y cuidado del cabello. Ok. Muy bien, pues en un momentito vamos a hablar de tratamientos, igual si gustas, para que te adentres un poquito más a lo que es esto de los tratamientos, y estoy segura que vas a encontrar algo a tu medida. Y ahí vamos, ahí vamos. Yuri Rojas y Lili te preguntan, Miss, ¿cada cuánto recomienda un retoque? El retoque, normalmente este alaseado permanente te dura aproximadamente seis meses. Bien, te dura seis meses lo que es este producto, este tratamiento, bien, pero obviamente tienes que tener ciertos cuidados, que también ahorita vamos a platicar de los cuidados. Entonces, mira, aquí por ejemplo, yo voy a estar terminando de saturar, de saturar en este caso, lo que es mi producto, disculpen la modelo, en realidad esto es como una simulación, porque pues ahorita por todo esto de protocolos de sanidad, pues no podemos traer personas, pero no obstante no queremos dejarlos con todo esto, sino que te lleves un poquito de conocimiento y espero realmente te funcione. Bueno, Alba, y pues también recordándoles que si quieren comprar y adquirir todo el producto, puede ser en shomaraprofesional.mercadoshock.com.mx. La liga está en la pantalla, así es que pueden ver y entrar a comprar todos los productos que Alba está utilizando, los que quieren hacer el alaseado y quieren probar liso 6, pues bueno, los invitamos a que compren y adquieran todos sus productos. Así es, Naya, muchísimas gracias, así que acércate a nuestra tienda digital, que pues ya lo mencionó Naya, shomaraprofesional.mercadoshock.com.mx, puedes encontrar este maravilloso producto y más aparte, pues puedes encontrar algo más que te interese. Y aparte también Alba, la presentación, ¿no? Que es nueva. Es nueva presentación, estamos estrenando presentación. Y pues bueno chicos, en este caso, ya que aplicamos nosotros nuestra primer crema, ojo ahí, aplicamos nuestra primer crema, la direccionamos, aplicamos la prion, aplicamos lo que fue shampoo, en este caso ya vamos a esperar un tiempo de pose. Los tiempos de pose se los voy a anotar de este lado, que en este caso tenemos lo que es cabello teñido, cabello teñido, cabello fino o delgado, fino a delgado, como ustedes gusten, y también tengo el cabello resistente. Bien, nuestros tiempos de pose, que en este caso, si tenemos un cabello resistente, podemos nosotros dejarlo, en este caso, de 15 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos un, en este caso, un cabello resistente, tenemos de 15 a 30 minutos, pero ojo, no porque es resistente, no vas a estar revisando tu alaseado, puedes estarlo revisando cada 5 minutos de igual manera. ¿Por qué? Porque el cabello a veces es engañoso. Imagínate, y más si no hacemos, en este caso, un diagnóstico previo o algo nos falló, entonces eso es muy importante. Te estés revisando el cabello de 15 a 30 minutos para un cabello resistente. El cabello teñido, bien, que así lo manejamos, lo puedes ocupar de 5, de 5 a 15 minutos. Bien, y cuando tenemos cabello, cuando nosotros tenemos un cabello fino o delgado, ahí pudiese ser que estemos checando nuestro cabello, bien, nuestro cabello fino o delgado, de 5 a 10 minutos. Aprox. Muy bien, Alba, esto es la crema número 1, ¿verdad? Así es. Así es, así es. La crema alaseante. A 10 minutos. Así es, esta es nuestra primera crema alaseante. Entonces, esos son los tiempos de pose para que tú cheques y tomes nota cuál es el que se adecua según a tu diagnóstico previo que obtuviste. Bien. Muy bien, Alba, te pregunto a Yolis Gallegos. ¿Después de un alaseado se puede hacer un botox? Claro que sí, lo puedes hacer, puedes realizarlo, inclusive a las dos semanas de haber realizado este proceso, ya que el botox es un tratamiento que nos va a ayudar a hidratar y a reestructurar desde el corazón de nuestro cabello. Nancy te pregunta, Miss, ¿cuánto se puede cobrar este alaseado? ¿Un aproximado? ¿Un aproximado? Bueno, muchos dicen, según la zona, según el producto, yo creo que no, yo pienso, soy de la idea de que puedes cobrar lo que tú mereces. ¿Por qué? Porque estás el día de hoy aquí con nosotros, una hora de tu tiempo. También, más aparte, estás capacitando en tiempo, estás adquiriendo conocimiento. Entonces, yo creo que un tratamiento, y sí varia la zona, pero varian tus aptitudes, ¿sabes? Es como, lo sé hacer, me va a quedar súper bien, te lo garantizo y tú puedes cobrar lo que tú quieras. Muy bien, Carla, te dice, ¿después de un alaseado, Miss, podremos decolorar? Después de un alaseado, no, hermosa, no puedes decolorar definitivamente, ya que son procesos muy agresivos. No agresivos, bueno, pudiésemos decirlo coloquialmente así, que son agresivos, solamente hacen ciertos cambios en la estructura del cabello. Es decir, en este caso, lo que hacen, bien, es como cambiar de forma, puedes cambiar de pigmento, puedes extraer el pigmento, pero ya son procesos que van muy, muy a profundidad. Aquí te dice, Carla Gaspar y Yuri, ¿para cuándo vemos Botox Capilar? Claro que sí, vamos a tomarlo en cuenta y estoy segura que muy pronto ya le están anotando ahí. Bien, entonces, estos son los tiempos de pose que yo voy a estar revisando mi cabello cada cinco minutos. Bien, solamente voy a estar revisándolo y voy a estar todo el tiempo direccionando mi cabello. Yo no estoy aplicando crema, nada, solo es mi crema 1. Que recuerda que mi crema 1 viene con un sello rojo, viene con un sello rojo, bien, y aquí yo me voy a dar cuenta con facilidad cuál es la crema laseante. Viene numerada de este modo. Entonces, nuestro producto te ofrece lo que promete un alaseado por seis meses, si llevas paso a paso todo lo que te estoy contando. En este caso, recuerda que esta te proporciona beneficios que contiene argán, quinoa, aminoácidos y queratina. Que esto nos va a ayudar a humectar, a hidratar, a reestructurar. Y también pues la queratina, ¿no? Que nos favorece a reconstruir un poquito la cutícula, que ya sabemos que esa es la que contiene este tipo de proteína. Entonces, esta nos va a ayudar a lasear, pero a su vez, a aportar los más beneficios. Y bueno, pues ahí ya dejamos el tiempo de pose, ya lo vamos a enjuagar. Ya pasando mi tiempo de pose, yo voy a enjuagar. ¿Cómo voy a enjuagar mi cabello? También no nada más es de llegar a la tarja y aventarte y enjuagar. Tiene su modo, tiene su modo correcto de hacerlo. Es llevar todo el cabello hacia atrás sin realizar ningún doblez, ningún, ningún doblez. Y simplemente dejar caer el agua del grifo, que en este caso es la llave, el agua de la llave. Vamos a enjuagar con agua natural completamente el cabello. Vamos a retirar exceso de humedad a un 100%. Tampoco voy a hacer esto con mi clienta, ¿no? Que agarramos la toalla y comienzas a limpiar. No, ahí vamos a tener que secar todo muy lentamente, seccionando en golpecitos y vas a terminar de retirar todo ese exceso de agua. Secamos del mismo modo todo en la dirección de aire. La dirección de aire puede ser temperatura media, velocidad media y puedes estar secando, direccionando tu cabello. Jamás hagas esto o a veces, ¿no? Hasta nos hacen el volumen intentando secar. Todo va a ir direccionado hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que tú estás haciendo, todo ese tipo de movimientos es lo que está generando a mi cabello ese peso y que quede completamente direccionado. Bien, entonces eso es lo que podemos hacer. Ya que pasa esto de que ya secaste, ahora sí vas a proceder a darle un estilizado. El estilizado interfiere mucho en este trabajo, ya me habían comentado ahorita. Bien, ya me habían dicho que por qué no les queda. Esta es una parte súper importante. La laseadora. La laseadora, en este caso, tiene que tener temperaturas variables. Es decir, puedes tener 130 grados hasta 230, bien, en algunas. Otras no traen, otras sí. A veces es mucho error no aplicar un calor adecuado a lo que son este tipo de tratamientos. Es decir, si es cabello fino, puedes utilizarlo de 130 a 150 grados centígrados, ¿vale? Entonces, puedes utilizar esas dos potencias. Si tienes el cabello normal a grueso, de ahí sí, de 150 hasta 180 puedes utilizarlo. Ya 200 es cabello súper, súper grueso. Entonces, ahí tú decides la temperatura que vas a utilizar según el diagnóstico que tomaste. Porque esto es muy importante, porque esto nos va a ayudar a modificar toda esa estructura para que ya quede de una manera, que bueno, que sea de una manera inalterable. Entonces, esto va a estar increíble porque es un tip que yo te comparto y a veces no es ni el producto, es la forma en la cual nosotros estamos realizando desde el comienzo lo que es un alaseado permanente. Muy bien, Alba. Ahora, te dice Jerez Rivera que si lo puede hacer sobre cabello teñido. Sí se puede realizar en cabello teñido, pero recuerda, pero recuerda que en este caso solamente es en alturas 5. Hasta tu altura 5 puedes utilizar cabellos naturales o oscuros hasta una altura 5. Recuerda que pasando más, el cabello ya es más claro y está más deshidratado. Muy bien, Alba. Pues tienes mucha razón la preparación y aparte también el alaseado que tú tienes que realizar para que selles la cutícula y de verdad que con Liso 6 vemos ese cambio de estructura capilar. Mencionaba una chica del cabello rizado, ¿no? Que también el cabello rizado cuando tú aplicas la crema de inmediato hace este alaseado. Así es, porque es de acción inmediata, o sea, me está quitando todo el tiempo de estar aplicando acetatos para que quede muchísimo mejor y más aparte pues me está proporcionando beneficios. Aquí Carla te dice qué marca es su plancha, Miss, y qué plancha le recomiendas usar. Ok, pues aquí nosotros en el estudio técnico de Xomara Profesional, aquí nos encanta muchísimo la herramienta de Babyliss, nos gusta mucho trabajar con esta marca porque cuenta con una amplia gama de temperaturas e inclusive materiales, que incluso los materiales tienen mucho que ver. Algunos son para realizar queratinas, otros para lasear, otros para tenerla en casa. Ahora sí que ya se basa, depende de tus necesidades. Babyliss. Bien, pues bueno chicos, en este caso, yo ya que realicé ese sellado con mi temperatura y todo, en este caso yo voy a contarte que ya después de que tú enjuagaste tu cabello, bien, ya lo estilizaste, por primera ocasión vas a empezar a notar un brillo excepcional, inimaginable. El cabello se va a ver súper lacio, pero ¿cuál es el paso a seguir? Nuestro siguiente paso a seguir es esta, que es mi crema de liso 6, que es una crema neutralizante. Esta posee lo que es la queratina también y en este caso yo voy a vaciarla bien en otro bowl y voy a, posteriormente voy a proceder a saturar nuevamente mi cabello. Para todo tipo de cabello, el tiempo de pose de la neutralizante son 15 minutos. 15 minutos, tiempo de pose de la neutralizante. Neutralizante 15 minutos. Bien, entonces eso es para sellar y para realizar en este caso, ya casi el final de los pasos, es que apliques tu neutralizante, des un tiempo de pose de 15 minutos, posteriormente pasas a enjuagar con agua natural. Muy bien, Alba. La neutralizante son 15 minutos, ya sea para cabello tejido, delgado o resistente. Así es, es para todos los tipos de cabello en su totalidad. Entonces, pasando ese lapso, ese tiempo de pose, lo que puedo yo hacer es enjuagarlo con agua natural, agua de grifo, de igual manera y se repiten los pasos, secar y sellar. Antes de que tú selles tu cabello, bien, vamos a aplicar lo que es nuestra ampolleta semidelino. Esta viene incluida en lo que es tu producto, voy a estar aplicando esta, bien, seco, estilizo. Y de ese modo me va a ayudar a proporcionar un brillo adicional a mi cabello y sobre todo una hidratación. Bien, y por defecto, por ende, recuerda que nuestro tratamiento no contiene formol. Recuerda que el formol es un agente químico que provoca daños irreparables a la salud. En otro tipo de productos puedes encontrarlo. En Shomara no tenemos eso de que sea un alaciado con formol. En este caso contiene un sustituto que es el que se encarga de realizar y modificar toda la estructura capila. Entonces, nuestro alaciado promete realmente lo que te está ofreciendo, te lo garantizo. El primer beneficio que tienes con él es de que te dura seis meses tu alaciado, obviamente siguiendo una rutina de cuidados que ahorita te voy a platicar. Y también, pues, su siguiente beneficio, todos los agentes que contiene que nos ayudan a proporcionar hidratación y ciertas proteínas a nuestro cabello. Y sobre todo, que es un producto que estoy segura que te va a encantar porque es una marca mexicana, que además de ser una marca mexicana, somos una marca increíble, buenísimo el producto. Y yo sé que te va a encantar y se va a adecuar a todas las necesidades. Y pues, bueno chicos, en este caso ya es el último paso que tenemos que lo que es, es el mantenimiento. ¿Cómo voy a mantener yo en este caso mi alaciado permanente? Bien. Como tratamiento, por ejemplo, tenemos tratamientos que son alcalinos y tenemos, hay productos que son alcalinos y hay tratamientos que son ácidos. Bien, los tratamientos alcalinos vienen siendo todos aquellos que modifican la estructura del cabello o generalmente generan un cambio. En este caso, también existen los tratamientos ácidos. Todos los tratamientos ácidos son bienestar para nuestro cabello. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el que se adecua a mi cabello? Siempre que yo realizo procesos alcalinos, siempre tengo que estar utilizando, sellando con productos ácidos. Todos los productos ácidos vienen siendo lo que es el bifásico, el colágeno, queratina biomimética, tratamiento T-Mastu. Los alcalinos vienen siendo los alaciantes, las decoloraciones. Entonces, siempre tiene que existir un balance. Bien, es un sistema de medición que en este caso es la tabla del pH. Entonces, yo te recomiendo que utilices en este caso, bien, un shampoo libre de sulfatos. Un shampoo libre de sulfatos es un shampoo de depuración suave y efectiva. Efectiva. No contiene sales. No, esas sales que a veces utilizamos un shampoo o algún producto que tú, por ejemplo, utilizamos el shampoo o algún producto que tú crees que está bien utilizarlo. Si nosotros realizamos este servicio a una persona, en este caso que utilizamos una persona que, que en este caso, bien, voy a llevármelo ya para que no se, no se, ok. Bien, voy a utilizar yo mi shampoo libre de sulfatos y recuerda, ¿no? Que a veces nosotros hacemos un gran trabajo, realizamos un gran trabajo, pero ¿qué va a hacer la clienta? Que va a ir y se va a aplicar su shampoo de super. No chicos, por favor, esos tipos de shampoos contienen muchísimos tensoactivos. Entonces, en este caso, es mejor que utilices un shampoo libre de sulfatos que te va a ayudar a hidratar tu cabello y sobre todo a cuidarlo, lo que realizaste tú como, en este caso, el trabajo. Bien, y ahora también te recomiendo dentro de la ducha que utilices nuestro tratamiento colágeno, que en este caso el colágeno es un reestructurante que nos va a ayudar a regenerar toda la hebra capilar partiendo desde adentro del cabello. Esto va a ser dentro de la ducha, ¿qué voy a utilizar para mantenerme alaseado? Ah, lo que voy a utilizar para mantenerme alaseado, voy a estar utilizando esta crema que es una crema de Liso Express. Esta crema la voy a utilizar, me la aplico en cabello húmedo, procedo a secar y estilizo. De ese modo te voy a garantizar que vas a tener un alaseado perfecto por muchísimo tiempo. Entonces, espero que te hayan funcionado todos estos tips que te compartí el día de hoy. Para mí fue un gran placer haber estado aquí el día de hoy contigo. Bueno chicas, pues de mi parte ha sido todo, sígueme como Alba Santana en el cual ahí tengo, tengo en este caso trabajos reales para que tú veas realmente el brillo el cual te deja este maravilloso producto. Me encuentras como Alba Santana en Instagram. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta pronto.